Contra un boxeador sin más, contra un simple boxeador, contra un... ¡Aaaaaaah! ¡Hola, mi buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en este vídeo aquí, empezando con el Ragdoll Hit. Es un juego gratuito, se juega desde la propia web, tenéis el link ahí en el primer comentario que he puesto ahí en el vídeo. Y la verdad es que es bastante divertido, así que vamos a empezar, porque bueno, como veis aquí, tú vas consiguiendo puntos y con esto pues vas desbloqueando armas y tal, que no sé si las armas serán solo para un combate o todas las quedas para siempre, no lo sé. Pero bueno, fijaos aquí, avanza... ¡Voy a avanzar hacia ti! ¡Madre mía! Y se trata pues eso de... ¡Aaah! ¡De matar al otro aquí! Por cierto... ¡Ay, ay, ay! Espérate, me voy para atrás, me voy para atrás. ¡Eh, he ganado, he ganado! ¡Level completado! ¡Salud 79%, no está mal! Vamos a continuar aquí con el level 2 aquí. Esto de aquí lo puedo... ¿Apone que hacia abajo hago una patada? ¡Aaah! Una patada y con la patada lo que hago es que le he lanzado... ¡Es que, es 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 que me apaliza, que me apaliza! ¡Aaah! Con eso lo que he hecho es que he lanzado la Estella Ninja... ¡Eh, por cierto, por cierto! ¡He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado! ¡Aaah! 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 ¡Me he salido del mapa! Siguiente. Tengo 30 puntos. Con esto lo más barato es comprar, vale, 100. Mira, mira, mira. Le voy a dar una patada a esto. Le va a dar a él y se va a ir contra los pinchos. A la verdad. ¡Eh! Y con la W doble salto. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, patada, patada, patada. Tiene tres para atrás. ¡Oh! Victoria, impresionante. He ganado. Vale. ¡Ahora! No, no, salta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! He conseguido saltar. No sé si es porque el otro. El otro es porque ha tirado más fuerte que él o que ha rebotado con lo de atrás. No lo sé. El caso es que gana. No sé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh! ¡Patada, patada! ¡Patada! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esperar a que se caiga de aquí? ¡Patada! ¡Hue ganado, coñetazos y patadas! ¡Coñetazos y patadas! ¡Coñetazos y patadas! ¿Por qué sale fuego de mis puños? ¡Victoria aplastante, chaval! Tengo 60 puntos. Dentro de poco ya me podré pillar. A ver, un momento. ¿Cómo me agarro al techo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo me agarro? ¿Hay alguna forma de agarrarse al techo? No lo sé. No sé cómo. ¡Ah! Tengo que tirar para atrás aquí ahora. ¡Oh, oh! Mira, me vuelvo a quedar aquí. Y él ya. Ahora lo remato ya. ¿O qué? ¡Y ya! Vale, está a punto de morir ya. ¡Toma ya, chaval! Ya está muerto, ¿no? ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡Sí! ¡Hostia! Yo me he quedado 100 puntos. Y este tío ya está... ¡Ah! Ese tío ya está ahí un poco sufriendo. ¡Ah, vale! Manteniendo el espacio, agarro. Vale. Salto. Me agarro. A ese. Y ahora... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora te reviento. ¡Ahora te reviento, nano! ¡Con mis puños de fuego! Todavía no tengo que hablar más. Con lo de las armas también debe de molar. Vale, he ganado, he ganado. ¡He ganado, he ganado! ¡He ganado! 30 puntos ya. ¡Ah, mira, mira! Me tiro abajo. Lanzo una estrella ninja a este de aquí. Ahora veréis. ¡Ah! Bueno, ese ya se ha tragado la estrella ninja. Y ahora... ¡Ah! Ahí hay un TNT, por cierto. Espérate, espérate. Que aún voy a ir ahí explotando con eso. ¡Esa clave! ¡Se clave al suelo la estrella ninja! ¡Espérate! ¡Que ya ha ganado, ya ha ganado! ¡Ya ha ganado! ¡Ya, vale! Hay que pillar la katana. ¡Uf! ¡Oye, maldita! ¡Hia! 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 ¡Sí! ¡Hia! ¡Dándole ahí con la espada! ¡Victoria! ¡Mira! ¡En el cuello, chaval! ¡Hirrana! ¡Tengo 110 puntos! ¡Hostia! Vale, vale. Ahora me pone que elija un arma. Si veo un anuncio, me dan una barra. No, yo. El bate. El bate yo creo que está bien. Bate. Me quedaba 10 puntos. ¡Hostia! ¡Contra gigachado! Venga, va. Yo voy a avanzar hacia ti. Así. Este tío. Tío. Ah, no. Y ahí. Ahí tiene. Mira, mira. Si me quedo así como agachado. Si me quedo agachado, no me... ¡Un momento! No me está dando. ¡Ah! ¡Ah! Espérate que me está reventando la cabeza. Me está reventando la cabeza. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. ¡Y! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Muertísimo! Sonaba el bonk de bonk. El meme bonk. Y ahora el bate me lo quedo, chaval. Vale. Tengo que llegar hasta el tío de ahí. Eh. Ahí es quinchito. Ah, pero cuestan puntos. Cuestan puntos. Claro. Aquí además lo que tiene es que estas cosas se quedan guardadas. Por lo de las cookies del navegador. Con lo cual, si cierro y vuelvo a entrar otro día, sigo por donde me he quedado. A ver. Eh. No me puedo... Ah, no. No me puedo... Ah, sí. Me puedo... Ah, mira. ¡No! Mi bate, mi bate, mi bate, mi bate, mi bate. No, no. Ah, luego los... ¿Qué? Mira. Mira, bonk. Ah, vale. El sonido es por el bate. Creía que era el sonido de cuando le pegaba al otro. Como que era muy duro y sonaba bonk. No, no. Es el sonido del bate. Mira, intentas llegar a mí. Vienes arrastrándote. ¿Quién viene ahora arrastrándose? ¡Ah! Ahí, 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 ahí va. No, el bate, el bate se me ha quedado atascado ahí. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. Pero mal porque, claro, si pierdo el bate, si suelto el bate, luego para la siguiente ronda lo sigo teniendo. No, mi bate, mi bate. Ah, ah, salta. No, 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 vale. No, si salto me voy para atrás. A ver, no. A ver, me empuja para aquí. Eh, 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 ahí estamos. Y ahora, ¿qué? Patada, 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 patada. Si hago, no, la patada es hacia abajo. Eh, bueno, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Ven aquí, ven aquí. Mira, 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 hacia él. ¡Ah! Eh, espérate que ahora estoy en la posición no elevada. No, no, pero ahora sí, mira, si se cae hacia abajo, gano. Mira, le meto, le meto patada hasta ahí. Patada, 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 patada. ¡Ahí ya está! ¡Fuerísima! Victoria. Mira, si veo un anuncio me dan 100 puntos. Mira, vamos a pillar... No, pero es que lo de los... Hombre, lo de los puntos lo voy a hacer, pero para las skins. 125, 150. Ah, esta me dan con un anuncio. Está mola más. Hostia, está mola. El caballero, el caballero blanco o el caballero negro. Espérate, que puedo ser el del Assassin's Creed. Hostia, este de... Mira, vamos a ahorrar para el de 300 puntos. Claro, que me imagino que cada una molará. Es que claro, luego mira esta, chaval. Veo un anuncio y soy leónidas. Leónidas. Ya está, soy leónidas. Vale. Tiramos para atrás. Pillo el hacha y... ¡Ahí va! ¡Oh! ¡No, no, no, no! He ganado, he ganado, he ganado. ¡Ela ha muerto! ¡Ela ha muerto! ¡He ganado! He ganado. Hostia, ¿esto que es un saco de boxeo? Por cierto, sigo teniendo el bate. ¡Ah, vale! ¡Ah, lo tengo ya comprado! Lo puedo seleccionar cuando yo quiera o por lo menos en algunos niveles. A ver. Eh. A ver, tira, tira para allá. Tira para allá, tira para allá. Eh, eh, eh. Se me cae encima. Bueno, le puedo dar con el bate. Hacia atrás le doy con el bate igualmente, ¿no? Y lo reviento, lo reviento. ¡Eh! ¡El casco, el casco! Me ha quitado el casco. Bueno, le he metido el bate por la entrevierna, ¿me entiendes? ¡Ah! Apalizado. A ver, mira aquí. ¡Ah, no, no, no! ¡Coge! Toma, salto y hacia él, chaval. Salto y hacia él. ¡Ay, ay, ay! Tira, 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 tira para allá. Ah, victoria impresionante. Tengo 270. ¿Cuánto valía? Mira, ve otros 100 puntos con anuncio. 370 puntos. ¿Qué skins así, molonas, tengo? ¡A la Torro! Soy Torro. 500 puntos. ¡Con Punch Man! 700 puntos. Bueno, es igual. De momento con Leónidas vamos bien. Hombre, ¿podemos pillar un arma? Con 370 nos podemos pillar el machete de carnicero. Este de aquí. Venga, va, machete de carnicero. Bueno, nos lo gastamos ahí. Adelante. Saltamos. Saltamos. Y toma, machetardos. Mirad los machetardos in your face. ¿Se va desangrando de alguna forma o algo? ¡Venga, toma! Y toma. Claro, el machete es lo bueno. Y nos quedamos aquí abrazaditos. Abrazaditos. Notando el calor del otro. A por ellos. Mira, salto, patadas. Saltos y patadas. Doy patadas mientras meto machetazos. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¡Eh, eh! He perdido mi machete, mi machete, mi machete. ¿He ganado? He ganado, he ganado. No, you can be like a wrecking ball. ¡Con dos lanzas, chaval! ¡Leónidas! Mira, Leónidas el increíble. ¡Hostia, hace un montón de daño las lanzas estas! Mira. ¡Eh! ¡Eh! Patada, patada. Mira, patada, patada, patada. Aunque parece que me esté haciendo... ¡Oh, tú, vale! He reventado la cabeza de una patada, chaval. Vale, el bacher este ya lo tenemos. Desbloqueado. Bacher. Eh, una... Mira, con un anuncio me dan una maza de estas. Venga, va. La maza del destino contra el giga thief. Contra el giga ladrón. Toma, toma, toma. Me está... Yo le hago más daño a él. ¡Oh! Lo he aniquilado con la maza, chaval. La maza del destino. La maza del pepino. Mira, 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 mira. Patada. ¡Pam! Avanzo aquí. A ver. ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Eh, yo, yo, yo! ¡Ah, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! No es la cabeza. Es solo el casco. Espérate que me voy a matar yo solo con eso. ¡Ah! ¡Ah! Voy a morir. ¡Uh! Le he arrancado. Espérate que voy a ganar, que voy a ganar, que voy a ganar, que voy a ganar. Creía que iba a perder, pero voy a ganar porque lo he dejado ahí como... ¿Le arranca a un medio cuerpo levantándolo con la mano o algo así? ¿Esto de aquí qué hace? Vamos a ver. A ver. ¡Ay, eso se mueve! Salta, salta, salta. Patada, patada. Machetazo. Vale, yo creo que con el machetazo este... Mira, le ha arrancado la cabeza, chaval. Mira, ya lo hago. Y lo suelto. Eh, espérame, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ah! ¡Toma ya! ¡He fallado! No. ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¡He fallado! Vale, vale. Lo que puedo hacer es que le explote la movida esta. A ver. Toma ya, he soltado el hacha y le ha reventado y se han muerto los dos. ¡Fenomenal! ¡A la primera! Nivel completado. Tenemos 250... ¡Viva! 250 puntos. Mira cómo mola. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Mi machete se le ha quedado flabado en su pecho. ¿Eh? ¿Qué le pasa a mis brazos? No, le voy dando patadas. ¡Eh! ¡Eh! Mira, ¡eh! ¡Eh! En la espirilla. ¡Eh! 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 Ya está, victoria. ¡Nooo! A ver, bueno, tenemos el machete. Esto nos lo cargamos. Mira, chaval. ¡Eh! Toma, y toma, y toma. ¿Y tú qué más? ¿Qué querías? Mira, es que el machetardo del destino. Aniquilado. Tranquilo, que ya voy yo hacia ti. Ya voy yo hacia ti. Mira. Ahora desde aquí pego un salto y hago patada a la hora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! El que le llega desde el otro lado y así le empujo a la los pinchos. ¡Jugada maestra! He ganado, he ganado, he ganado, he ganado. Siguiente. ¡Oh! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Salto. ¡Ah! ¡No! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta! ¡Oh, vale! Me he motivado a activar el TNT. Fenomenal. Y ahora... ¡Eh! ¡Eh! Me ha quitado el machete, me ha quitado el machete. Te reviento. Patada. ¡Patada! ¡Patada espartana! ¡Sparta! ¡Eh! He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado. La katana, mira, vamos a ver un anuncio y vamos subiendo puntitos de esto. O sea, si no pillamos un arma modona. ¡Hostia, la espada doble! El Sorzor. Sansetsukon, que es un triple nunchakus. ¡Oh! El martillo. ¡La espada! 900 puntos para la espada. Vamos a por la espada. Vale, puedo pillarme la Stubblade. ¡Oh, mama! ¡Ah! ¡Salta! ¡Hostia! ¡Reventadísimo! Es que va a ser súper larga. ¡Qué gracias! Eso dijo ella. ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, sí! Me ha quedado, espérate que se me ha quedado la espada atascada en el cráneo del señor este. Ya no le puedo dar a este de aquí. Señor, suélteme la espada con su cráneo. Ahora. No, no, pero... No, espérate que me ha quitado la espada. ¿Cómo me he quitado la espada? Patada, 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 patada. Sí, porque el brazo se me ha quedado atascado. Solo puedo darle patadas. Espérate. ¿Me va a ganar? ¿Me va a ganar? Vale. La espada por lo menos está atravesada en mi hígado y de ahí creo que no pasa ya. Gano, 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 gano. ¡Me ha matado! Mira. A este reventadísimo de hígado, ¿no? Vale, ese ya está muerto. Vale. Y ahora salga de mi espada. Vale, y ahora cuando venga... Mira tú, acércate, acércate. Acércate. Mira, 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 mira. Ahí está. No, no, pero el tío me quita la espada. Vale, la he recuperado, la he recuperado, la he recuperado. Uf. Vale, un poco, un poco. Uf, tía. Contra Gigasun, el Gigasol. Yo gano mi super espada. Uf, tía. ¡Muertísimo! ¡Muertísimo, Gigasun! Y ahora esto es de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedo romper la cadena y venir por aquí. Uno, uno, pero afuera. Porque claro, podía haber hecho la movida de agarrarme e ir por arriba, pero puedo romper la cadena y que se caigan abajo. Y he ganado. Claramente he ganado. Mira, mira, mira. Con la espada. Mira, la espada de ahí no sale. Y ahora... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Toma ya! ¿Eh? ¿He desaparecido? Nivel completado. He ganado, pero no sé por qué he desaparecido del mundo. Tengo un delante y un atrás, ¿eh? Primero, al de atrás me apaga. La espada reventadísimo. Y ahora el delante... ¡Ah! Hostia, la espada. Es que es brutalísima. Mira, me lo llevo ahí enganchado en la espada. ¡Muertísimo! ¿Contra un simple chino? Suena raro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, chaval! Es que el espadazo este es impresionante. ¿Y esto qué? ¿Se mueve? Vale, pero simplemente se mueve así, sin más. Ya está. Bueno, no, no, no. Pero... ¡Eh! ¡Ah, ya está! ¡Eh! Se ha pillado un bate, se ha pillado un bate. Ya está. Luego el juego también tiene PvP. ¿Eso será contra otros jugadores online? ¿O contra el setup de otros jugadores? Bueno, he ganado esta ya, ¿no? Vale, el de ahí abajo se... Mira. ¡Toma ya! ¿Aquí qué? Eso... Así no se mata ni nada. Bueno, mira, mira. ¡Toma! ¡Y toma! Voy a esperarles aquí abajo. Y con la espada, mira. ¡Ven aquí! Mira, la espada del destino. Mira, mira, mira. Yo voy a mover mi espada en círculos. A ver, mira. Ahora cuando caiga. ¡Ah! ¡La espada! ¡Ahí estamos! ¡Ya ves, chaval! ¡Ey, el casco! ¡Que se me cae el casco! 260 puntos. Claro, que más... Hostia, la arma más brutal es la triple guadaña. 1200 puntos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Se me ha quedado el casco! ¡Ya! ¡Espadazo! ¡Espadazo en el... ¡Ah! ¡Ah! Los pinchos, los pinchos, los pinchos. No, no, no. A ver, quédate. Que se caiga, que se caiga. Yo voy con la espada sin plan de... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Muertísimo! Ya está. ¡Victoria! ¡Ah! Contra un boxeador sin más. Contra un simple boxeador. Contra un... ¡Ah! Pero si la espada la llevo... La llevo así para arriba. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que agarrarme y que él venga y yo agarrarme aquí y ya está, ¿no? Ah, bueno, mira. Puedo soltar la espada. ¡Ah! Mira, yo me agarro así. ¡Ven aquí! ¡Me atreviento! ¿Crees que esto es una pierna? No, no es la pierna. ¡Jejeje! ¡Ja! ¡Toma ya, chaval! ¡He ganado! ¡Jejeje! ¡Ataque sorpresa! Lo he matado antes de que el juego se dé cuenta de que he muerto por la caída. Ahora viene Gegarrino. ¡Y en tu culo, mi pepino! ¡Toma ya! ¡La rodilla! ¡Toma en la cabeza! ¡Madre mía! ¡Los he reventado! Claro, es que con la mega espada esta que no cuesta tanto de conseguir, los he reventado. Un momento, ¿no? A ver. ¡Sí! ¡Toma! ¡Y toma ya! ¡Ah! Ah, pero he ganado, he ganado, he ganado. ¡Hoy va! ¡La ruleta de la muerte! ¡Mira, mira! Ahora para atrás con la espada. ¡Oh! Y ahora para adelante. ¡Ah! ¡Eh! 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 A ver. Este de aquí. ¡Eh! La espada, la espada, la espada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me estoy! ¡Ahora! Estoy rematando al que ya está muerto. ¡Fíjate que me ha quitado la espada! ¡Ah! Se la ha vuelto a quitar. Bueno, porque le puedes quitar el arma y luego la puedes recuperar, obviamente. Siguiente. Siguiente. Nivel 43. ¡Claro! ¿Cuántos levels hay aquí? ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, amigo! ¡Con la espada te mato desde aquí! ¡Eh! A ver, salta. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Me he equivocado! ¡Eh! ¡No, no, no! La espada. ¡Ahí estamos! Y ahora con la espada. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ya están muertísimos! ¡Muertísimos! ¡Leonidas no tiene rival! A ver, este señor. Vale, voy a tener que soltar la espada. No, ¿verdad? Así voy. A ver. Tira para aquí arriba. Bueno, él caerá. Tardo o temprano caerá. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Espadón! ¡Y! ¡Espadazo! Impresionante. Mira, ahora la siguiente la vamos a hacer sin espada. Para demostraros que, aún sin la espada, puedo ganar igualmente. ¡Ja! ¡Eeeeh! Y ahora, ¡a puñetazos! ¡Puñetazos y patadas! ¡Ah! 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 Y el otro. ¡Ah! Se ha matado con la espada. Al final le ganó con la espada. Es el destino. Al final siempre ganó con la espada. ¡Hombre! Mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Tiro la espada. No la necesito, chicos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ble, mira! ¡Puñetazos de muerto y destrucción! Nada más complejo. ¿Has publicado esto? Se me hubo un puños de fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! Bueno, queda vivo el de aquí abajo. Mira, patada. Patada. ¡Oh! Le he metido una patada. ¡Cómo se le mató a una chaval! Impresionante. Lo que... Ah, vale. Aquí tengo que pillar. ¡Oh! Mira. ¿Te ha gustado cómo he lanzado la lanza a la nada? ¡Toma! ¡Muerto! ¡Y! ¡Toma! ¡Muertísimo! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Eh! 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 ¡No me he caído! ¡No me he caído, chaval! ¡Me he quedado ahí agarrado! Ah, mira. Conforme mueves los brazos, se van moviendo brazos de fuego. No, pero suelta la espada. ¡No! ¡Me ha quitado la espada! ¡Me ha quitado la espada! ¡No! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Me ha matado con mi espada! Bueno, la espada la tengo que tirar hacia otro lado. ¡Ah! ¡Para atrás! Ahora sí, ¿eh? Ahora ya no tendrás mi espada. ¡Ah! Voy a avanzar hacia ti dando puñetazos al aire. Y dando patadas voladoras. Vale, el de aquí ya está muerto. Ahora, las patadas las puedo hacer hacia atrás. ¿Hay alguna forma de darme yo la vuelta? A ver. Tira, tira, tira. A ver si paso por detrás de él ya. Si le puedo... Bueno, me lo cargo ya, me lo cargo ya. ¡Toma ya! A base de puñetardos. ¡Ahí! ¡Me voy! Me va a aparecer por aquí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! Contra el chino... El chino Powers, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Me he salido. Me fui. Demasiada potencia. ¡Oh! Eh, pero no le he hecho casi nada de daño. Me la voy a... ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a ir hacia ti con los cuchillos. Toma, 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 toma y te tiro abajo. ¡Ya está! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No tires el arma! Ahí estamos, ahí estamos. Mira. ¡El rodillo de la muerte! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bámele un martillardo me ha metido! ¡Eh, espérate! ¡Eh! ¡Ah! ¡La espada! ¡Esperate que me voy detrás de él! ¡Ah! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Toma! ¡Y, y, 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 y! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y! ¡Y! ¡Ahora! Le doy con la espada y lo mato. ¡Toma atrás! ¡Oh! ¡Cómo lo bloqueo! ¡Ya! ¡Ah! ¡He ganado! ¡He ganado con un parry impresionante! Lo habéis visto todos totalmente a propósito. Toma, tú, a tu casa. ¡Y tú, a tu casa, chaval, muertísimo! ¡Reventadísimos! ¡Y! ¡Ah! Venga, resuelto la espada. Y ahora voy a hacer un... ¡Ah! ¡He agarrado! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! La espada la tiro. Aquí me agarro. Me suelto. ¡Eh! ¡Toma ya, chaval! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, la agarro de la pierna. ¡Ah! ¡Moriremos todos! ¡No! Me he caído yo primero. Voy a ir con la espada. No la necesito. ¡Pero! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! A ver, mira, y si le lanzo la espada... Ahora hago... ¡No! ¡Ah! Y ahora puedo saltar. Le he quitado la espada, le he quitado la espada, le he quitado la espada... ¡Y lo he aniquilado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muérete! ¡No, no! ¡No, no! ¡He muerto yo! ¡Ah, no, no, no! ¡He muerto yo! ¡Si no es tan difícil esto! Esto lo tiro. Me agarro. Me suelto. Puñetardos. Y ya está. Ya va a ser de puñetazos. Una táctica impresionante de X-X-X-X mezclado con taekwondo. Como podéis ver claramente. ¡Ah! ¡Victoria! ¡Ah! ¡Patada en la cara! Bueno, ¿qué pasa, chiquino? ¡Ah! 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 Aniquilado. Aniquilado. Mira. Tú tienes cuchillas a la mierda. ¡Ah! ¡Sí! Me agarro aquí. ¡Ah! ¡Eh! ¡Gana porque el otro se ha ido a la mierda! ¡Sí! ¡Ay! Consigo llegar hasta aquí con la espada, chaval. ¡Mirad! ¡Ah! Y él te ha dicho mejor me voy. ¿Otra vez? ¡Ah, no! Mira, me equivoco. Había puesto repetir nivel. ¡Ah! ¡Mátate tú, jefe! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Apalizado! 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 ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Victoria! Bueno, le queda un poquito de vida. ¡Victoria! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Ah! 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 ¡Le queda un poquito de vida! ¡Ah! ¡Matado! ¡Ya está! ¡Victoria! ¡Ahora sí! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me había atascado ahí! Bueno, te lo traigo ya. Toma ya. Espadardo. ¡Y! Y espadardo también. Aniquilado. Impresiónate, Victoria. Contra el chino cuchillos, ¿eh? No tienes nada que hacer. Contra... ¡Ahora! Contra la espada del destino. ¡Madre mía! Es que el espado en este está todo. ¿Nos pillamos la segadora impresionante roja esta de aquí o qué? Venga, va. Hombre, el decapitator en el nombre mola más. Aguadaña. Venga, va. Aguadaña. ¡Vamos, vamos! A ver. Aguadaña. Espérate, un momento. Aquí esto lo vamos a poder hacer. ¡No! ¿Por qué me he cargado? Mira. No, agárrate. Toma ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se muere solo! ¡Se muere solo! ¡Se muere solo! ¡Ahora! Aprovechemos el momento. ¡Sí! Agarra, 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 agarra. He ganado, he ganado, he ganado. He ganado. ¡Menos mal! ¡Decapitator! Bueno, toma ya. Esto tiene como tres pinchos aquí. Este que me lo han quitado, que me lo han quitado. La agarro. Toma, toma. Y todo. Menudo guadañardo le he metido in the face. Oh, boss contra giga cap. Giga máscara. Giga gorro. Mira. Ah, amigo. ¿Qué crees? ¿Que me vas a dar con eso? Espérate que me... Déjame moverme. Déjame moverme. Un poquito solo. Solo un poquito. No justo para poder pegarte o algo. No lo sé. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Pero quiere dejarme moverme. ¡Maldita sea! Toma. Y... ¡Y gol! Le ha arrancado la cabeza al final, chaval. Impresionante victoria. Nivel 61. Mira, 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 mira. A tu casa. ¿Eh? Me la he quitado, me la he quitado. Me la he quitado, me la he quitado. ¡Yo voy a... ¡Ay, ay, ay! Devuélvemela, devuélvemela, devuélvemela. ¡Que me la he pagado yo! ¡Que me la he pagado yo! ¡Ah! He explotado eso. ¿Qué ha pasado? ¿He ganado? ¿He ganado? ¿He ganado? ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Que no te entiendo! Es un anuncio de vallas de palitos. ¿Eh? Para, no sé, para tener ahí a mis vacas a buen recaudo. Mira, 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 mira. Lo suelto. Y... No, no, espera. Me la quita. Me la quita, me la quita. ¡Ahí estamos! Lo bueno es que, claro, como esto es más o menos largo, lo puedo detonar a distancia. Buenísimo. Y así no me he matado. Casi me he matado. Mira, mira. ¡Eh, eh! ¿Qué coño? ¿Te ha gustado esa, eh? Pues te la puedo lanzar si quieres un poquito más cerca. ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y abajo los dos. ¡Y yo me quedo aquí! ¡He ganado, he ganado! Los dos han muerto antes que yo. Y mi guadaña está hirriéndose ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Más de estos, eh. ¡Venga, venga! ¿Cómo? Bueno, pues nada, pues os reviento así. ¡Ah! ¡Victoria! No es que hay un traje rosa, es que es sangre en mi cuerpo. Ligeramente sangrado. Mira, no me hace falta ni las armas. Os reviento. Os reviento a punos. Y a patadas. Culletados y patadas. No me hace falta nada más para acabar con todos vosotros y vosotros. No me hace falta nada más. ¡Nada más! ¡Me reviento, nano! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¿Vas a venir a mí? ¿Vas a venir a mí? Pues te reviento con mi lanza. Ya está reventado. ¿Y tú qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me fui! Ya está. Reventado. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Ahora vienes para acá? Pues hacia ti. Ya estoy bien. Avanzo y te doy patadas. Ya está. Fuera, fuera. Largo. Yo mientras hago aquí un salto de pértiga. Con mi pértiga, ¿me entiendes? ¡Sí! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Que subo con mi guadaña, chaval! ¡Espérate que subo! ¡Espérate que subo! ¡Ahí sí subo con la guadaña! ¡Toma ya! ¡Reventadísimo! ¡Ah! Y este... Esto de aquí, ¿qué? ¿Y aquí qué hago? Eso porque está amarillo. ¡Ay! ¿Por qué me empujaba esto de aquí? ¡Ah, vale! Lo que tengo que hacer es esto de aquí, empujarlo hacia atrás para que esto se caiga y luego yo poder subir. Mira, la guadaña la tiramos. ¡Hostia, espérate! ¡Espérate que escala aquí un like a vos! Y ahora ya puedo apalizarte a base de patadas y puñetazos. Y hasta aquí va a llegar este vídeo porque ¿cuántos niveles llegamos? Llegamos 68... ¡Nice! He llegado hasta el level 69, chicos. Vamos a dejarlo por aquí y si queréis que continúe con un vídeo hasta el level 100, por ejemplo, pues dadle mucho apoyo a este vídeo, dadle un likeazo. Suscribíos para no perder futuros vídeos, dejad un comentario para que YouTube le dé más promoción aquí a mis vídeos. Y como siempre, ¡ya nos veremos one more time! ¡Oh yeah!